Hola que tal amigos y amigas que nos sintonizan a través de la televisora regional de portuguesas sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión de su noticiero TRP Noticias Yo soy Joander Nieto y estaré llevándoles las informaciones más importantes de este día Comenzamos La mesa de la unidad regional anunció que el próximo sábado 24 realizará una marcha que partirá desde el complejo ferial de Guanare en rechazo a la constituyente Durante una rueda de prensa la dirigencia juvenil de la mesa de unidad democrática en portuguesa se solidarizó con la familia del joven Fabián Urbina de 17 años caído durante las protestas del pasado 19 de junio en Caracas Y por supuesto el día jueves estaremos con una protesta de calle donde es el módulo policial de la carrera sexta con 18 a partir de las 8 de la mañana una protesta del silencio porque en Venezuela hoy estamos todos de luto estamos de luto porque nos están asesinando a los jóvenes que están en la calle protestando por simplemente querer un cambio por simplemente querer una Venezuela de prosperidad una Venezuela de oportunidades que hoy no hay que hoy no la tenemos y por supuesto estamos en silencio porque en Venezuela no hay nada que celebrar porque son miles de los jóvenes que se van porque son miles de los jóvenes que atracan que asesinan cada día víctimas de la inseguridad En Venezuela hoy estamos de pie estamos luchando y que lo sepa el régimen la juventud no tiene miedo y no hay chantaje que valga contra esta fuerza ciudadana que ha despertado en el país y que va a conquistar la democracia y que va a conquistar la libertad porque este cambio es indetenible y es indetenible porque tenemos la fuerza porque tenemos las ganas y porque tenemos la determinación de conquistar una nueva Venezuela donde todos estemos incluidos una Venezuela de la unión sin divisiones una Venezuela de la prosperidad una Venezuela de las oportunidades y del emprendimiento nosotros seguiremos en la calle y reiteramos la invitación a los ciudadanos para que se aboquen y se unan a esta lucha cívica constitucional y pacífica que estamos emprendiendo y entre el régimen dispara y violenta la constitución como vimos ayer en imágenes como un guardia nacional disparaba la marcha de la oposición en Chacao nosotros estamos con la constitución en la mano defendiendo las libertades y defendiendo pacíficamente nuestro derecho a vivir en dignidad porque en Venezuela hoy ni siquiera hay los servicios básicos más elementales en Venezuela no hay agua no hay luz no hay gas no hay comida prácticamente no hay nada y frente a eso nosotros no vamos a seguir sumisos vamos a levantarnos firmes y decididos y que lo sepa el régimen vamos a seguir hasta que Maduro y su régimen se vayan porque esta fuerza que ha despertado es indetenible y lo vamos a lograr por su parte el vocero de la mesa de unidad Juan Carlos Arocha anunció la agenda de movilizaciones a realizarse la cual contempla una marcha efectuarse el próximo sábado 24 de junio día en que se celebra la histórica batalla de Carabobo la marcha contra el hambre la escasez el desempleo y la miseria esa marcha va a partir desde el parque ferial José Antonio Páez que queda en Guanare y va a partir a las 9 de la mañana nosotros estamos invitando a toda la población a que se manifieste a todos los comerciantes a todos los productores que están sufriendo los mismos embates de una política económica errada de este régimen para que se manifiesten ese día y digan no al hambre no al régimen cubano-venezolano no al cierre de puestos de trabajo no a la violación por parte del gobierno de las contrataciones colectivas que están dejando a nuestros trabajadores en una situación de miseria no a la inseguridad que no nos sigan reprimiendo que no nos sigan matando a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros amigos que no sigan esas benditas colas que están todos los días para mendigar un paquete de harina un paquete de azúcar o un simple bombona de gas también vamos a estar manifestando ese día contra la represión y vamos a estar manifestando y diciéndole no definitivamente a una constituyente que nos va a terminar de robar lo poco que nos queda de democracia y lo poco que nos queda de libertad aseguraron que continuarán emprendiendo acciones pacíficas en la entidad llanera tal como lo han venido haciendo durante más de 80 días a fin de evitar la realización de la constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro Manuel Alvarado TRP Noticias para el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela Silvio Mora durante la asamblea de la OEA celebrada en México nuevamente fueron derrotados quienes promueven una intervención extranjera en Venezuela donde los países como Perú México Panamá los Estados Unidos y Canadá retiraron el documento ante la derrota que se llevaron producto de no lograr el consenso para la condena hacia Venezuela hacia la injerencia de la mayoría de esos estados con la finalidad no solamente de crear y suministrar más material a la oposición venezolana para que continúen con la violencia y con la guerra allí se demostró que la mayoría de los países de la organización de Estados Americanos lo que desean es que en Venezuela haya paz que en Venezuela haya diálogo en ese sentido le damos un saludo y nuestro reconocimiento a todos los países de la organización de Estados Americanos que se opusieron rotundamente a que se generara una nueva intervención en Venezuela nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela es clara nosotros somos un país soberano e independiente y eso está establecido desde el preámbulo de nuestra constitución nacional hasta el último artículo que es el número 350 de nuestra Carta Magna en ese sentido igualmente el artículo más importante de la Carta Fundacional de la Organización de los Estados Americanos es precisamente proteger la soberanía de todos los países que la integran igualmente unir esfuerzos para el desarrollo tecnológico cultural y la defensa de la democracia de cada uno de los 35 países que integran la Organización de Estados Americanos en ese sentido nosotros saludamos a estos países que muy responsablemente y con una diplomacia digna han venido demostrando su respaldo a la paz y el diálogo en Venezuela no pudieron detener la constituyente ni Perú ni los Estados Unidos ni Canadá ni estos países que han tratado de intervenir en Venezuela en ese sentido nosotros le hacemos un llamado al pueblo guanareño y portugueeseño para que vamos todos con mucha alegría porque la Asamblea Nacional Constituyente convocada por nuestro presidente Nicolás Maduro el primero de mayo es una carta para la paz es una carta para el debate es una carta para el diálogo la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó ante juicio de mérito a la fiscal Luisa Ortega Díaz luego de una reunión extraordinaria convocada por Michael Moreno presidente del máximo tribunal del país se decidió convocar a una audiencia pública así como notificar a Luis Ortega Díaz Pedro Carreño y a los integrantes del Consejo Moral Republicano a los fines de que comparezcan ante la sala plena del alto juzgado y expongan lo que consideren pertinente la sentencia de la sala plena componencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero presidenta de la sala de casación social explica que esta decisión fue tomada de conformidad con lo previsto en el artículo 279 de la constitución en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la ley orgánica del poder ciudadano recordemos que Carreño fue la tarde del pasado viernes 16 de junio para consignar a Moreno un documento en el que le solicitaba al máximo tribunal iniciar el proceso para determinar si Ortega Díaz había incurrido en una falta grave el oficialista también solicitó dos medidas cautelares para que se enajenen todos los bienes y se prohíba su salida del país de acuerdo a las leyes venezolanas la única forma para que la fiscal general sea removida de su cargo está establecido en el artículo 22 de la ley orgánica del ministerio público en donde dice que es la asamblea nacional con el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes previo a un pronunciamiento de la sala plena del TSJ conforme a lo dispuesto en la ley orgánica del Tribunal Supremo Manuel Alvarado TRP Noticias Y como parte del plan de bacheo en las comunidades la Alcaldía Bolivariana de Guanare continúa rehabilitando las calles principales de las comunidades del este de la ciudad capital Durante un recorrido por el sector 19 de abril lugar donde se realizó el reacondicionamiento vial el director de vialidad Juan Toledo informó que una vez más culminadas las labores en el barrio Santa María las cuadrillas de labores con las maquinarias municipales se dirigieron al Sol de Justicia destacando que hasta la fecha se han aplicado un total de 300 toneladas de pavimento Hoy en estos momentos nos encontramos en el barrio 19 de abril continuando con el operativo con el programa de bacheo dándole primeramente gracias a Dios y al alcalde Rafael Calle que gracias a Dios estamos ejecutando este trabajo con maquinaria y equipo y personal de la alcaldía ¿en qué consiste este programa? este programa de bacheo consiste en pasar por realizar y trabajar por las vías principales donde transita la mayor cantidad de vehículos que son las rutas de transporte vicinal la ruta de transporte público ya hemos colocado aproximadamente 300 toneladas en bacheo los barrios de Santa María el centro estuvimos en sobre justicia ayer y ya continuamos por aquí con el 19 de abril y bueno gracias a la alcaldía que esto lo hace totalmente con motivo con la materia prima que tenemos nosotros tenemos una planta de alfarto que producimos el alfarto tenemos la planta picadora que producimos agregado para producir el alfarto tenemos el transporte tenemos los trabajadores bueno totalmente un trabajo 100% con mano propia esto trae como beneficio que las cosas nos rinden porque le digo aproximadamente 80.000 olibres vale una tonelada de alfarto y hemos colocado como digo 300 toneladas en este programa de bacheo y continuamos con el programa pues este programa sigue y aquí el 19 pasamos para la Victoria la Victoria pasamos para Medero después vamos vamos para la avenida 23 de enero vamos para los próceres el 4 y centenario el Monseñor Bunda y la importancia vamos hacia el oeste de la ciudad expresó que estos trabajos se realizarán en los diversos sectores del municipio ya que el mismo corresponden al compromiso de la jurisdicción guanareña para mejorar las vías que presenten un notable deterioro y que afecten directamente a los conductores conseguir pan en guanare resulta una tarea imposible panaderos aseguran que en bolinos no abastecen la demanda mientras tanto la población busca alternativas para suplir este alimento básico al que estaban acostumbrados más detalles en el siguiente trabajo especial hornos apagados vitrinas vacías y en el mayor de los casos Santa María cerradas así lucen las panaderías en portuguesa dueños de los establecimientos aseguran que llevan más de un mes sin recibir harina tenemos empleados esos empleados tienen hijos quien coma quien beba nosotros tenemos que estar pagando alquiler tenemos que estar pagando la alcaldía tenemos que estar pagando una serie de cosas cual todos sabemos verdad esta es la problemática que se está presentando aquí en Guanare y también toda la colectividad está desesperada por pan ya que no conseguimos la harina de hacer nuestra arepa ellos están también desesperados porque es una cola que se hace para comprar el delicioso y el sabroso pan que nosotros como panaderos pues distribuimos verdad desde que la estatal Zunagro asumió la distribución de harina de trigo la producción de pan ha mermado para el presidente de la asociación de panaderos en la entidad llanera deben crearse nuevos molinos en portuguesa a Zunagro incluso se le mandó y se le envió una correspondencia donde se le dice y se le pide que por favor deje entrar otro molino al estado portuguesa porque sencillamente sabemos que FAPARCA en estos momentos no puede con el estado completo y bueno y la distribución desde un momento se dijo que se iba a distribuir por circuito lo cual prácticamente no se ha cumplido sencillamente vemos que hay muchos errores en esa distribución y nosotros lo que hacemos es un llamado lo que queremos es trabajar ni pan dulce ni salado los venezolanos de esta zona del país pasaron de hacer largas filas a conformarse con leer un letrero improvisado que les avisa que tendrán otro día más sin pan Manuel Alvarado TRP Noticias Bien amigos y con esta información hacemos nuestro primer corte y ya continuamos con más de TRP Noticias Bien amigos y continuamos con más información Habitantes del caserío Cipororo obstaculizaron el paso en la autopista José Antonio Páez como medida de protesta ante la falta de gas doméstico que afrontan Los manifestantes expresaron que es la segunda vez que toman esta medida y que aún no han sido atendidos Una mamá de regacho no está bien ¿Por qué? Uno es un ser humano ¿Cómo están haciendo para hacer la comida? ¿Para ir buscando leña? ¿Para ir buscando leña? ¿Para ir buscando leña? ¿Para ir buscando leña? ¿Su nombre, su apellido? ¿Mi nombre? María del Rosario Hay como 600 a 700 familias De 600 a 700 personas De todo el sector lo que se llama Cipororo Milagro Agua Este... Cerritos 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 Se van a tomar Se van a tomar La salada El coge ¿Su nombre, su apellido? Vicente Castellano Vicente, cuéntame Vicente Castellano Tengo 78 años encima Yo no estoy para estar agarrando hummus de fogón Y tengo que hacerlo Tengo la viejita enferma No puede hacer comida No puede hacer nada Y en eso estamos aquí en esta lucha El grupo de habitantes de Cipororo Se mostró descontento Además por el contenido de las bolsas del CLAC Que le son vendidas a esta comunidad Y yo no voy a hablar Que sí necesitamos bastante gas Pero también la comida Mucha plata Para lo poquito que llega Aquí no llega nadie Aquí no estamos muriendo de hambre ¿Cada cuánto tiempo le llega? A veces Bueno, a veces Pero aquí no nos llega nada Aquí no vamos a comer uno con otro Aquí cuando llega Que por lo menos Nos llega el combo de comida Pero cuando nos llega el combo No nos llega la vida No nos llega la vida No nos llega la vida Y no nos llega la leche 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 Así que no llega nada Aseguraron que están dispuestos A repetir estas acciones de protesta Hasta tanto sean atendidos en sus reclamos Manuel Alvarado, TRP Noticias Y propietarios de viviendas Del urbanismo privados Villas del Sur Denunciaron haber sido estafados Por la empresa constructora Tras más de cinco años En espera de la culminación De sus casas Ya que estamos desde el 2012 Con este proyecto Que nos presentó el señor Domingo Para que Domingo Sucre Para poder obtener nuestras casas Y hasta esta altura Ya estamos en el 2017 Y él ni siquiera nos ha respondido Como es debido Muchas familias estamos en parte Porque unas estamos arrimadas Otras estamos viviendo alquiladas Y necesitamos nuestra vivienda El contrato ya se venció Ya no tenemos un contrato establecido con él Hemos tratado de hacer Todos los medios posibles Para poder obtener nuestra vivienda Como reuniones Diálogos Cosas pacíficas con él Para poder Que él entre en razón Y nos entregue nuestro urbanismo Cosa que él No le ha dado mucha importancia Y de verdad Estamos ya cansados De esperar y esperar Y esperar Para poder obtener La casa que él nos prometió Una de las principales causas Es que él nos presentó Un proyecto Y hizo cambio De esa vivienda Sin consultar Y hay muchos Muchos errores Que él hizo aquí Dentro del urbanismo De las cuales Nosotros no estamos de acuerdo Pero sin embargo A estas alturas del partido Pues ya estamos Que resignados A solamente tener nuestro techo Sabemos que tenemos Una situación Crítica en el país Pero eso lo debió Haber pensado antes Porque por lo menos Cuando él nos hizo presión Para poder cancelar las casas Fue muy difícil Para muchos Obtener ese dinero De la casa Y incluso tuvimos Deudas pendientes Para poder terminarla Y a estas alturas No dice que la inflación Se lo ha comido Pero cuando él nos solicitó A nosotros una fecha estable Para poder cumplir Con nuestro urbanismo Él no estableció Este Un compromiso como tal Hasta hoy Que tuvimos la primera reunión Con él Que por fin accedió A recibirnos Pues Estuvimos Bajo acta Y bajo firma De los De los que estamos En la vivienda Para poder Obtener una fecha De compromiso Con él Para poderla Entraer al urbanismo Vamos a ver Si cumple esta vez El Instituto Nacional De meteorología Advertió Que la próxima zona De paso Que será afectada Por la tormenta Breck Será la región Centro Occidental Actualmente El oleaje Es una cosa Que está llevando Mucha atención Que está sobre Los tres metros De altura Entre 3.0 Y 3.5 Aproximadamente Y a medida que se vaya Desplazando Hacia el oeste Irá afectando Pues Todos los estados Que están En la franja norte Costera del país O sea Se desplazase A La próxima región A afectar Sería La centro occidental Que comprende Los estados Yeracuy Falcón Lara Están Están siendo Despejados En este momento En las principales Vías De ese sector Muchos Techos Que han Volado Producto De las Intensas De los intensos Vientos Más de 60 Kilómetros Por hora De viento La La marea Se mantuvo Entre 2 y 3 metros En estos momentos Podemos informar Que ya lo más duro Ha pasado Y que tan solo No quedan las lluvias Los vientos Han descendido Bastante Antes de la calma Ya lo más difícil Ha pasado No van a quedar Las lluvias El día de hoy Y posiblemente Mañana también Pero Podemos decir Con tranquilidad Hasta ahora No tenemos Ningún fallecido Afortunadamente En el estado Bolivariano De Nueva Esparta Con el objetivo De promover Las potencialidades Turísticas De la capital Portuguesenia La alcaldía De Guanare Ofreció Un recorrido Guiado A los alumnos De la unidad Educativa Juan Fernández De León Por diferentes Sitios históricos Y culturales Del municipio En la actividad Organizada por el Instituto Autónomo Municipal de Turismo Inantur Los pequeños Visitaron La Basílica Menor Santuario Nacional De Nuestra Señora De Coromoto El parque La aparición Quebrada De la Virgen Luego se trasladaron Hasta Casacoime Y finalmente Hasta el antiguo Convento San Francisco Hoy sede Del vicerrectorado De la UNEYES Realizar el siguiente Evento que marca Nuestro POA 2017 Que es el turismo social Eso implica La relación Que tenemos De participar En diferentes Actos turísticos O llevar a cabo Con personas De la tercera edad De otras instituciones O con los niños Lo que es la parte Del turismo En los municipios Hace tres años Que empecé yo Con este proyecto Empezamos con Interrelacionarlo Con gente De otro municipio Decidimos el año pasado Hacerlo con la gente De la tercera edad Y este año Nos correspondió Interlazar con los niños Específicamente Quinto año De la escuela básica Juan Fernández de León Para que ellos Más o menos Conozcan un poco Lo que tiene El municipio Guanare Lo que es la parte Del turismo religioso El turismo social El turismo Histórico Que nosotros tenemos Y bueno Decidimos darle A ellos un recorrido Por todas Estas importantes O por todos Estos importantes Sitios Que tiene El municipio Guanare Como es el Santuario Nacional Que representa Nuestra historia Religiosa El casco histórico Donde Lo vamos a llevar A lo que es También la catedral El vicerrectorado El museo Donde reposan También algunas Reliquias históricas Que pertenecen Al municipio Y bueno Para que ellos Más o menos Vayan Desarrollando Lo que es el turismo En Guanare Y que ellos También sepan Con que contamos Aquí en el municipio Este proyecto Se viene haciendo Hace ocho años En la alcaldía Del municipio Guanare Con el apoyo De Rafael Calle Y bueno Mira Seguimos impulsando El año que viene Dios mediante Pues nosotros Vamos a seguir Construyendo Este enlace turístico Que es importante Es importante Porque nos hace saber Que tenemos nosotros Como potencia turística En el municipio Y así poderlo vender En otros lugares Tanto de Venezuela Como del mundo Los niños y niñas Pudieron disfrutar De cada uno De los sitios Donde pudieron Escuchar una explicación Sobre las fechas De construcción Y la función Que cumplieron En la historia Guanareña Y venezolana Bien amigos Y con esta información Ponemos punto final A nuestra emisión De la noche de hoy La invitación Es para que nos sigan A través de nuestra Red social En Instagram Arroba TRP Guión Bajo Noticias Y por supuesto Que continúen En sintonía De la programación Que les ofrece La televisora Regional de Portugués